vamos a dar continuidad a las capacitaciones que hemos venido teniendo con dnt en donde hemos venido hablando sobre nuestras soluciones de fuego cierto ustedes han tenido webinars con nuestros ingenieros para la parte de vs fx est3 bueno hoy vamos a hablar de un producto que es fireworks cierto es un producto que hace parte del portafolio de edwards y viene a ser un complemento de toda la solución de paneles que ustedes ya han visto nuestro objetivo en los siguientes 40 minutos 45 minutos va a ser entender la las funciones las ventajas de esta de esta novedosa herramienta y la manera correcta o más bien en qué tipo de proyectos puede aplicar cuál es la necesidad que viene a suplir esta herramienta bueno muy bien fireworks incident management platform entonces bueno qué es fireworks lo primero es que fireworks es una plataforma de comando y control no es un software de integración puesto que él está centrado 100% en protección de vidas life safety o puntualmente hablando en sistemas contra incendio cierto es una plataforma de comando y control esta plataforma incluye el elemento de hardware y también elementos de software y temas de networking también para toda la conectividad de los elementos provee una solución potente e integrada de protección de vidas y notificación masiva bueno para qué sirve entonces fireworks fireworks nos sirve puntualmente para monitorear y controlar remotamente paneles edwards qué paneles puedo monitorear y controlar entonces ahí entran los paneles bs vigilan cierto bs en todas sus versiones el panel y yo en todas sus versiones el panel s t3 s t3 x el panel bm el s t4 que son paneles que todavía en el mercado de américa latina algunos no no nos están hasta ahora están haciendo su introducción como el s t4 y el bm son paneles que hasta ahora se está haciendo la introducción al mercado pero entonces prácticamente todo nuestro portafolio de paneles es 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 compatible con fireworks tal vez los únicos que no lo son son los paneles convencionales el panel fireship el panel convencional en este momento no es no entra con fireworks al menos no de manera directa importante monitoreo y control entonces normalmente nosotros encontramos que un requisito frecuente es que el cliente desee sobre todo para aplicaciones industriales empresariales con una extensión geográfica importante desee remotamente poder silenciar una sirena poder reiniciar un panel hacer un acknowledgement bueno este es el escenario en el que fireworks empieza a hacer la solución dice activando o restaurando cualquier salida de manera automática o manual por un operador entonces desde fireworks podemos activar activación de mensajes de audio o sirenas silenciamiento de sirenas o de parlantes activación o desactivación de luces estroboscópicas módulos de control mensajes de texto de audio etcétera sirve para el reconocimiento de eventos inclusive para la activación de modos alternativos de funcionamiento de los paneles resulta que tal vez algo que no no se ha mencionado mucho en las charlas anteriores es que los paneles para aplicaciones grandes medianas a grandes de edwards incluyen capacidades de funcionamientos alternativos les voy a poner algunos ejemplos en los paneles es t3 cierto ustedes cuando programan un panel es t3 el panel es t3 va más allá de un simple panel de fuego realmente el panel es t3 está concebido como un panel para la gestión de emergencias gestión de emergencias entonces entiéndase fuego, terremoto, tsunami, ataque terrorista, etcétera es un panel listado para mass notification mass notification es un concepto en el cual ese concepto agrupa todos los recursos que debe tener un sistema para poder informar a una gran masa de personas una situación de emergencia y hacer esta información de manera clara legible y poder enrutar las personas a una evacuación segura esto requiere que el sistema tenga ciertas flexibilidades como por ejemplo el ruteo alternativo de mensajes entonces en edwards bajo ciertas condiciones por ejemplo hay alarmas de fuego y el panel tiene una respuesta para alarmas de fuego pero que pasa si lo que ocurre es un terremoto y en ese terremoto tenemos daños de ciertas estructuras y las salidas principales quedan bloqueadas entonces yo puedo activar el ruteo alternativo de mensajes cierto eso puede ser programado para que ocurra de manera automática en el panel o puede ser para que manualmente el operador oprimiendo un botoncito en una interfaz de usuario el panel cambie toda la forma en la que le va a notificar la emergencia a las personas en una secuencia diferente con mensajes de audio diferentes enviándolas a salidas alternativas puede activar el envío de mensajes de correo electrónico a ciertas personas claves que van a coordinar este tipo de acciones bueno eso en los paneles de CST3 está es ruteo alternativo de mensajes por ejemplo sensibilidad alternativa de sensores que bajo ciertas condiciones los sensores independientemente tengan ajustada un nivel de sensibilidad pero bajo ciertas condiciones tenga otro entonces por ejemplo casos menos dramáticos invierno y verano en países donde tenemos marcadamente las estaciones resulta que el humo tiene un índice de flotabilidad en el aire ese índice de flotabilidad en el aire depende directamente bueno entre otras cosas depende de la temperatura ambiental entonces cuando estamos en invierno cierto el aire frío hace que el humo flote menos en el aire quiere decir que el humo va a tardar más en alcanzar el techo y en alcanzar los sensores entonces yo puedo hacer en estos modos alternativos de funcionamiento del sistema que en las temporadas frías en invierno o por ejemplo en las noches cuando mi instalación está desocupada y no hay un guardia de seguridad no hay nadie que atienda el lugar y necesito que el sistema maximice su capacidad de detección entonces yo puedo hacer para que el sistema automáticamente active la sensibilidad alternativa de sensores y esta sensibilidad sea una sensibilidad mayor y eso puede ocurrir de manera automática configurándolo por fecha por horas o puede ser manualmente para que el operador oprime un botón y se activen esos modos alternativos de funcionamiento Fireworks es tan potente que nos permite hacer eso remotamente desde Fireworks yo puedo digamos que el panel no tiene configurada esa lógica o sea tiene la capacidad pero cuando lo programaron no contemplaron estas variables entonces desde Fireworks yo puedo crear reglas puedo crear lógicas para que de manera automática Fireworks le envíe el comando al panel en función de la fecha de la hora o para que el operador desde un botoncito en una pantalla en una pantalla táctil o con el mouse un botón virtual sobre la herramienta software envíe un comando y active esos modos alternativos de funcionamiento del sistema lo que les quiero decir es que esto va más allá de silenciar una sirena o de o de encender una luz estroboscópica desde Fireworks podemos tener un control absoluto desde el panel el mismo control que 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 tenemos si tuvieras que podemos tener desde un anunciador remoto desde la teclado mismo del panel ¿listo? entonces eso aplica reconocimiento de eventos activización de la sensibilidad alternativa de detectores ruteo alternativo de la información modos de prueba desde Fireworks ustedes pueden colocar el panel en modo de prueba una zona un sensor un grupo de dispositivos en modo de prueba ¿eso para qué se hace? para poder hacer mantenimiento sin generar falsas alarmas ¿cierto? entonces estamos en un hotel no dependemos que el técnico tenga cuidado para no generar una falsa alarma y evacuar a mi hotel cinco estrellas y sacar a todos los clientes en calzoncillos a la una de la mañana por una falsa alarma de mantenimiento sino yo desde Fireworks como administrador puedo poner en modo de mantenimiento y evitar que ocurran estas falsas alarmas Fireworks puede iniciar respuestas automáticas preprogramadas en la computadora en cualquier panel conectado en respuesta a cualquier evento presentado en cualquier panel entonces aquí viene algo interesante nosotros tenemos paneles en Edwards que operan stand alone como los paneles Vigiland VS o el panel IO ¿cierto? y aquí hay un concepto importante que debemos tener claro y es a nosotros cuando vamos a vamos a abordar un proyecto ¿cierto? los términos los licitación los pliegos dicen panel que trabaje en red ese término panel que trabaje en red debemos entenderlo muy bien porque puede implicar cosas completamente diferentes nosotros tenemos paneles stand alone como el panel IO y el panel VS stand alone quiere decir que no se interconectan con otros paneles no se interconectan con otros paneles él no se va el panel VS1 el panel VS el panel VS número 1 no se va a poder hablar con el panel VS número 2 o el panel VS número 13 ¿sí? hablarse entre ellos implica que el evento que ocurre en un panel la alarma ocurría en el panel número 1 puede ser vista y gestionada desde el panel número 4 5 o 6 eso implica que los paneles se hablen ¿sí? cuando los paneles se hablan entre ellos y constituyen una red entre ellos quiere decir que se van a comportar como si fueran un gran sistema los paneles IO y los paneles VS no pueden hacer eso pero si tienen conectividad de red no se interconectan en red con otros paneles iguales a ellos pero si pueden reportar vía Ethernet vía redes LAN WAN vía Internet si pueden reportar si tienen la conectividad ¿a dónde va a reportar? a monitoreo puede reportar a una central de monitoreo de alarmas no sé System 3 Surgar a una empresa que monitoree alarmas de intrusión normalmente ellos también pueden monitorear los paneles de fuego y a esas centrales de monitoreo estos paneles pueden reportar vía telefónica o vía Ethernet ¿listo? también pueden reportar vía Ethernet a Fireworks ¿listo? ¿y qué pasa cuando involucramos a Fireworks en la mitad? cuando involucramos a Fireworks en la mitad yo puedo hacer que si el panel número 1 genera una alarma esa alarma del panel número 1 genera una respuesta en el panel número 3 o 4 que también están conectados a Fireworks aunque los paneles entre ellos no operen en red yo sí puedo hacer que ante una alarma del panel 1 enviar a través de Fireworks un comando al panel 2 o 3 para que tengan una respuesta y esto ocurre también en los paneles EST3 por supuesto con una un ingrediente adicional que yo lo que voy a monitorear son redes de paneles en el caso de los paneles EST3 EST3X o BM ya no 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 puedo monitorear un panel en sí sino recuerden que el panel EST3 puede entrar en red en una red de hasta 64 paneles y esa red de hasta 64 paneles es solo un nodo en Fireworks entonces yo puedo hacer que el panel 1 de la red 1 cuando se active me genere una respuesta en el panel 10 de la red 7 o sea lo que hace es hacer que la escalabilidad de nuestros sistemas explote literalmente y hacerlo transversal puedes hacer que un alarma en un panel VS genere una respuesta en un panel Edwards y viceversa entonces eso lo que hace es que la escalabilidad llegue a un nivel diferente listo esto en el escenario en el que estemos interesados en la parte de control sin embargo Fireworks digamos su licenciamiento normalmente los softwares de monitoreo se licencian por número de nodos abonados o terminales como lo quieran llamar a monitorear entonces no sé hay software que monitorea mil cuentas dos mil cuentas ilimitadas etcétera bueno Fireworks no funciona así Fireworks tiene tres tipos de licencias esencialmente una licencia o más bien vamos a dividir a Fireworks en dos mundos un Fireworks que se llama Fireworks non-redundant o sin redundancia y otro Fireworks que se llama Fireworks redundant o Fireworks con redundancia sin redundancia y con redundancia en ambos sin redundancia o con redundancia está la posibilidad de tenerlo con control y sin control ¿listo? esas son como las variables de la licencia de Fireworks entonces lo primero lo quieres redundante o no redundante listo no redundante estamos en no redundante con control o sin control entonces la versión más económica más básica es Fireworks sin redundancia y sin control en este escenario Fireworks se puede entender como una interfaz de operador para el monitoreo de los paneles se puede comportar con más bien como una un anunciador remoto basado en computador muchas veces en los proyectos nos piden anunciador remoto con pantalla gráfica táctil y la gente dice uy pero en Edwards yo nunca he visto un anunciador remoto con pantalla táctil gráfica pues sí, sí claro que sí es Fireworks es Fireworks con una licencia de solo monitoreo entonces se monta se monta la compu ya sabemos que hoy en día la flexibilidad de las computadoras no implica una torre y un monitor sino pues hay pantallas que ya tienen su propia CPU y ópticamente es una pantalla y es una pantalla de touch screen o sea es como una gran tableta y bueno ese es el anunciador remoto Fireworks y ahí tenemos toda la capacidad de visualizar los eventos de hecho en Colombia tenemos varios eventos icónicos que funcionan con esta con esta arquitectura bueno sigamos qué información nos muestra Fireworks bueno esencialmente en la pantalla vamos a tener estas estas ventanas vamos a explorar una a una para darnos una mejor idea entonces voy a empezar de derecha a izquierda a derecha tenemos lo que se llama el map view o la vista del mapa en Fireworks cuando yo estoy creando mi proyecto yo puedo cargar archivos gráficos ya sean archivos de imágenes en cualquiera de sus extensiones prácticamente puedo utilizar paneles documentos inclusive de AutoCAD claro que sí imágenes de AutoCAD Google Maps sí claro cualquier tipo de imagen para poder contextualizar mi proyecto ese es el map view sirve para la identificación en mapas de la ubicación de los eventos sus indicaciones y el área completa si ustedes ven aquí hay unos edificios si hay unos edificios inclusive resaltados ¿cierto? cuando yo creo mi proyecto yo creo sobre sobre estas imágenes que son son imágenes planas yo empiezo a crear algo que se llama las TSA o Touch Sensitive Areas áreas sensibles al tacto que empiezan a ser ya objetos de la base de datos de mi sistema entonces dentro de esas TSAs esas TSAs pueden tener varias funciones cuando yo le doy clic a una TSA puede tener diversas funciones una función es por ejemplo llevarme a una imagen más específica por ejemplo yo le doy clic aquí a esta TSA y me lleva a esta que estoy mostrando en pantalla ¿cierto? no sé si pueden ver el puntero de mi mouse José ¿puedes ver el puntero de mi mouse? ¿me confirmas? no no lo estoy viendo no puedes ver el puntero de mi mouse wow yo pensé que si veían lo que señalaba bueno entonces a mano derecha a mano izquierda a mano izquierda tenemos el map view port y ahí hay una flechita que me muestra un edificio resaltado como en un color aguamarina o verde clarito ¿cierto? esa es la TSA si yo le doy clic a una TSA esa TSA me puede llevar a una vista más cercana del edificio por ejemplo una fotografía desde la puerta principal del edificio o de la parte externa del edificio donde me indica el piso en el que está ocurriendo el evento la alarma entonces le doy clic a esa segunda TSA que me muestra el piso del incidente y puede llamar a un plano de autocad donde tengo una vista superior de la oficina de la bodega y la ubicación específica de los sensores y puntualmente cuál es el sensor que se activó le puedo dar clic a ese sensor y entonces podría ser que esa TSA me llevara a una imagen donde me muestra el cuarto de control la tarjeta a la que está conectado el sensor etcétera o también puedo hacer que si le doy clic a la TSA de ese sensor el panel se silencie o hago un acknowledgement del evento todo ese tipo de acciones pueden ser configuradas ¿listo? entonces es un ambiente gráfico intuitivo flexible en donde yo puedo construir realmente lo que quiera ¿sí? voy a visualizar aquí de manera gráfica donde ocurren las alarmas y anidar anidar estas imágenes para crear un efecto semejante a cuando hacemos un acercamiento un zoom in a imágenes de Google Maps por ejemplo lo que usted va haciendo es un zoom in y va viendo imágenes con mayor detalle aquí podemos enlazando las TSAs que una llame a la otra y otra a la otra crear ese tipo de sensación de acercamiento de nivel de detalle ¿cierto? o también convertirlas en botones virtuales para que hagan acciones ese es el Map View luego seguimos aquí en la parte inferior con el o más bien parte inferior Image View Image View Port esta es la parte central superior esa es una posibilidad que nos da Fireworks y es de asociar imágenes a eventos entonces por ejemplo cuando un ascensor entre en alarma la mano izquierda del Map View me va a mostrar la TSA que contiene esos objetos flasheando y luego en el Image View Port yo puedo ver una imagen ya una foto una imagen real del lugar donde está ocurriendo el evento ¿cierto? es solo para poder darle contexto al operador que sepa dónde está ocurriendo el evento qué es lo que está pasando seguimos a mano derecha parte superior derecha el Event List Event List View Port es una casilla en la cual Fireworks nos lista todos los eventos que se van presentando y ellos están jerarquizados por colores rojo alarma amarillo problema verde restaurado etc todos los eventos están ahí listados en el orden que van ocurriendo se van mostrando y están priorizados por su código de colores nos da una descripción del evento el objeto que presenta el evento su etiqueta su dirección lógica etc cuando yo selecciono un evento de esa lista del Event List inmediatamente en la casilla de abajo vamos a ver la siguiente ventana que se llama el Event Action Event Action Viewport en esa ventana entonces Fireworks me va a mostrar la información detallada y complementaria del evento que seleccione arriba selecciono el evento en el Event List y en el Event Action me muestra qué debo hacer me muestra descripción del objeto del evento y me puede dar inclusive instrucciones para el operador por favor llame inmediatamente a bomberos evacúe el edificio haga A B C D todo el protocolo de respuesta puedo plasmarlo ahí para cada evento en la parte central inferior tenemos el Browser View el Browser View entonces es una forma de automatizar ante un evento que Fireworks llame una dirección IP una URL es un navegador ¿sí? y yo puedo programar Fireworks para que ese navegador me lleve a un lugar específico ante un evento específico ese lugar específico podría ser la dirección IP de una cámara ¿cierto? del sistema de video digital del edificio de tal manera que cuando tengo alarma en un sensor de humo inmediatamente Fireworks a través del browser a través de URLs a través de direcciones IP llame al grabador digital o llame a la cámara y poder ver yo la imagen en tiempo real de la emergencia asociada al lugar donde está ocurriendo ¿cierto? entonces si bien Fireworks no es una plataforma de integración que integre video y tenga un listado de cámaras compatibles cualquier circuito cerrado de televisión que tenga conectividad IP que yo pueda llamar su grabador digital o pueda llamar una cámara en particular citando una URL o citando una dirección yo lo puedo automatizar dentro de Fireworks vía browser eso es más o menos la interfaz de usuario de monitoreo ¿qué más puede hacer Fireworks? bueno muchas cosas vamos a listar algunas Fireworks envía automáticamente mensajes de correo electrónico ante un evento yo puedo configurar y esta es una herramienta súper flexible que tiene que tiene Fireworks yo puedo decir qué eventos enviar a qué personas ¿cierto? por ejemplo las alarmas las envío al jefe de seguridad las fallas las envío a mi prestador de servicios de mantenimiento y todos los eventos se lo envío al gerente al administrador del sistema para que sepa qué está ocurriendo entonces yo puedo configurar qué eventos son enviados por correo electrónico a qué personas para crear un monitoreo en tiempo real a todos los interesados Fireworks envía automáticamente mensajes de correo electrónico con la información específica del sistema que requiere cada usuario los mensajes de correo son enviados a las listas de contactos predefinidas para cada tipo de evento proveyendo a las diferentes personas la información exacta que necesita cada quien esto es particularmente eficaz para poder tomar buenas decisiones buenas acciones esta herramienta es flexible y eficiente permite configurar filtros y condiciones para el envío de mensajes por tipos por grupos por dispositivos por tipos de eventos por categorías por grupos de usuarios etcétera esto es absolutamente flexible listo esos son correos electrónicos basados en eventos eso es por 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 como como les dijera se produce el evento y se envía el mensaje pero también yo puedo configurar el envío de reportes periódicos por correo electrónico entonces la función de reportes de Fireworks permite generar todo tipo de reportes esto ya es por demanda o de manera automática periódica por ejemplo estado del sistema usted quiere que todos los lunes a las 8 de la mañana ciertas personas reciban un reporte de cómo está el sistema de el nivel de sensibilidad de los sensores de qué tan sucios están de qué eventos se presentaron el fin de semana entonces histórico de eventos de alarmas de fallas de accesos a programación reportes de los resultados de las pruebas de los dispositivos etcétera 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 y es un etcétera grande porque ustedes pueden configurar todo lo que quieren enviar en esos reportes y y hablando hablando puntualmente de los paneles est3 de la línea edwards ustedes pueden entrar a lo más a lo más profundo del panel y generar reportes de sus pseudopuntos de lo que ustedes quieran es una herramienta muy potente muy potente y pueden programarlos para que se generen automáticamente o pueden ser generados por demanda en el momento que se requiere el reporte se da un clic y se genera el reporte que ya previamente ustedes han han filtrado han predefinido pero es muy flexible este es un ejemplo de uno de los reportes lo coloqué porque me parece interesante darnos una idea de cómo se muestra la información por ejemplo haciendo una lectura de izquierda a derecha lo primero que tenemos es la etiqueta del dispositivo ahí dice piso 1 detector de humo del ala occidental flort 1 west smog nos da la descripción del dispositivo en este caso la descripción es igual a la etiqueta seguimos panel recuerden que esto puede monitorear una gran cantidad de redes de paneles est3 entonces nos dice qué panel de qué tarjeta device la columna device nos da la dirección lógica del dispositivo el lazo el tipo de lazo ¿cierto? miren siga phs es el tipo de sensor thread hole thread hole es el nivel de sensibilidad 3.5% de oscurecimiento 3.5% de oscurecimiento ese es el nivel de sensibilidad de esos sensores ¿ya? si miramos dirty la dos columnas más hacia la derecha dirty dirty es el porcentaje de suciedad entonces podemos ver que el sensor está al 8% al 12 al 0 16 8 0 4 ustedes como podrán ver es absolutamente útil esta información para poder estimar cuando estamos próximos a un servicio de mantenimiento a requerir un servicio de mantenimiento y cuando requiramos ese servicio de mantenimiento exactamente a qué sensores debemos prestarles el servicio ustedes saben ya sabían que esta información está disponible en el software de programación del panel si es un panel ST3 o ST3X en el SDU pero recuerden que el SDU su conexión es serial tienes que estar a menos de 10 metros del panel tienes que ir presencialmente conectarte y visualizarlo o también puedes visualizarlo en la pantalla del panel pero pues tienes que estar frente a la pantalla del panel para visualizar esta información con Fireworks puedes estar en cualquier parte del mundo y puedes solicitarlo en el momento que lo desees o recibirlo periódicamente eso es lo que lo hace particularmente útil fíjense en la última columna communicate me dice si está reportando bien si está comunicando o no entonces también me sirve para ver si tiene algún fallo de comunicación y este es un ejemplo realmente los reportes son muy flexibles ¿cuándo utilizar Fireworks? ¿cuándo aplica? entonces vamos a ver algunos ejemplos cuando se necesita saber en tiempo real de manera local o remota la ocurrencia de una emergencia ¿cierto? tenemos un parque empresarial hay 6, 7 en edificios tengo un punto central de monitoreo entonces normalmente una solución por el que opta la gente es colocar paneles en red una red 485 en cobre o en fibra y un anunciador remoto en sala de monitoreo esta solución funciona claro que si funciona pero tal vez no es la más costo eficiente tal vez la más costo eficiente sería colocar paneles pequeños BS o IO en cada edificio se les coloca un punto de red y en sala de monitoreo un servidor Fireworks y sale segundo escenario cuando se requiere la capacidad de controlar remotamente los sistemas de protección de vidas listo ya independientemente de la extensión geográfica si yo necesito desde sala de control tener el control remoto de los paneles pues vamos con Fireworks fácilmente cuando se requiere herramientas de gestión que permitan optimizar el uso de los recursos conocer el nivel de suciedad de los sensores etcétera todo lo que hablamos de reportes cuando se necesite comando y control redundante ya vamos a mirar un poquito acerca de eso cuando se necesiten capacidades de escalabilidad extendida lo que les decía cuando excedo la capacidad de un panel o excedo la capacidad de una red de paneles o simplemente necesito hacer alguna interacción entre paneles que no son compatibles entre sí y yo monto Fireworks en la mitad pues ya el tema escala a otro nivel capacidades vamos a hacer una revisión rápida de las capacidades de Fireworks Fireworks puede tener hasta 15 estaciones de trabajo gráficas con comando y control ¿qué quiere decir eso? yo monto mi servidor y puedo contar con hasta 15 computadores más que van a ser prácticamente iguales al servidor ¿cierto? donde instalo la base de datos completa pero ellos quien recibe la información de los paneles es el servidor y las estaciones clientes se conectan al servidor para su actualización de información esas estaciones pueden ser hasta 15 y tienen toda la parte gráfica de las TSAs y pueden contar con todas sus capacidades de control y monitoreo como si fuera el servidor igual que estar en el servidor ¿listo? puedo contar con estaciones del mismo tipo pero hasta 50 estaciones para el caso de la versión de Fireworks redundante si mi Fireworks no es redundante nos vamos con 15 estaciones máximo si es redundante ya puedo tener hasta 50 estaciones con comando y control puedo tener hasta 15 estaciones web de solo texto esto es independiente si estoy trabajando con Fireworks redundante o no redundante ¿qué son los clientes web? el cliente web es un cliente que no se instala sobre una máquina fija si realmente yo puedo usar cualquier computador en cualquier momento y cuando digo que hasta 15 clientes quiere decir 15 conexiones simultáneas estas licencias se compran por separado tú compras la licencia que pena de cuántas estaciones con gráficos o cuántas clientes web en el caso del cliente web entonces por ejemplo ustedes compran una licencia o no 5 licencias web 5 licencias web compran 5 licencias web pero resulta que su empresa tiene 20 usuarios interesados en el sistema los 20 pueden usarlas lo importante es que de manera simultánea solo pueden haber 5 conexiones porque compramos solamente 5 licencias ¿desde qué computadores? si tienen una tablet Windows puede ser una tablet Windows puede ser un computador portátil el de su casa cualquiera puedes instalarlo en cualquier cantidad de computadores lo importante es que solamente va a soportar las conexiones simultáneas la misma cantidad de conexiones simultáneas como licencias hayas comprado en estas conexiones web no vas a tener la capacidad de tener control tampoco vas a tener la capacidad de ver gráficos solo vas a tener el listado de eventos y acciones no vas a poder tener los mapas no vas a poder tener si la parte gráfica no estaría disponible podemos tener hasta 125 nodos Edwards ST3 o 3X pero un nodo Edwards no es un panel puede ser un panel pero también puede ser una red de paneles con hasta 64 paneles si tenemos en cuenta que cada nodo es una red y esa red va a tener 64 paneles y consideramos que cada panel puede tener hasta 2500 dispositivos quiere decir que con Fireworks podemos convertir un sistema ST3 en un sistema de 20 millones de dispositivos direccionables esa es la capacidad real 20 millones de dispositivos direccionables haciendo que se comporten como si fueran todos un solo sistema porque un evento en cualquiera de estos paneles o estos sensores puede generar cualquier tipo de respuesta en cualquiera de los paneles de cualquiera de las redes conectadas a Fireworks entonces literalmente hace que todo eso sea un solo gran sistema esta es la escalabilidad real de Edwards con Fireworks lo cual nos lleva a una dimensión diferente con 20 millones de dispositivos nosotros yo me atrevo a decir que difícilmente hay un proyecto en el mundo que exceda que requiere una capacidad superior también puede tener hasta 750 módulos IP accesorios estos 750 módulos IP accesorios son de dos tipos pueden ser módulos de voz sobre IP ¿qué es esto de voz sobre IP? bueno la voz sobre IP se utiliza cuando tengo redes de paneles Edwards ST3 y estamos transmitiendo audio permítame un segundo o por dios el tiempo se nos está agotando ok voy a tratar de terminar rápido con esta con la idea para poder entrar a preguntas entonces estos módulos de IP se utilizan cuando queremos un panel Edwards tiene una unidad ASU se genera un evento quiero transmitir ese audio a un panel remoto a través de Fireworks ya entonces utilizo estos módulos IP paso el audio por IP y se va el audio de ese mensaje de audio a cualquier otro panel de la red de Fireworks entonces vuelvo y les digo es una escala de crecimiento y de flexibilidad diferente NetRelay NetRelay es un módulo que también se conecta con Fireworks que tiene cuatro entradas y cuatro salidas permitiéndome monitorear o controlar diferentes sistemas de diferente naturaleza desde Fireworks son entradas y salidas de contacto seco que reportan directamente a Fireworks las salidas las activo desde Fireworks y las entradas las monitoreo desde Fireworks pueden monitorear hasta mil paneles IO o BS y también es compatible con VESDA bueno hablando de IO o BS si hablamos de paneles IO 1000 o BS4 que pueden manejar hasta mil dispositivos y puedo tener hasta mil mil paneles con mil dispositivos quiere decir que puedo tener hasta un millón de periféricos a través de Fireworks con paneles BS o paneles IO también podemos desde hace algunos años Fireworks es compatible con VESDA permitiendo monitorear y controlar redes de sensores VESDA esta es la topología de red sencillita pues donde las Word Station van a la red de Fireworks van a una red Ethernet los nuevos VESDA van a van a a la misma red los servidores y las estaciones también van a la misma red en el caso de la versión redundante lo que varía es que todo reporta dos veces el panel tiene dos puertos de comunicación que reportan los interfaces VESDA reportan dos veces y también tenemos la estructura de servidores redundantes tenemos un servidor primario primary server tenemos un backup server y también tenemos un witness server o servidor testigo que sincroniza las bases de datos entre los dos servidores bueno como les comentaba teníamos un poquito tiempo restringido por la cantidad de conferencias que tenemos seguidas son las 9 y 48 tenemos un espacio de 5 minutos para algunas preguntas que tengan si las tienen entonces por favor siéntanse libres de abrir sus micrófonos a ver miremos a ver sin question and answer dice es posible que fireworks pueda usarse asociado a una aplicación para que se pueda visualizar con una notificación de un móvil bueno en este momento no a ver es compatible con sistema operativo windows entonces si tú tienes un celular windows mobile como los que tenía nokia yo no sé ahorita en que va el tema de celulares con sistema operativo windows o tabletas windows pues vas a tener un dispositivo móvil con el cual vas a poder conectarte a fireworks pero no es una app es en esencia un web client una licencia de cliente web lo que podrías tener ahí sé que se está trabajando en una versión en una app en una app que tú puedas descargar y que sea funcional en android que sea funcional en ios se está trabajando en eso en este momento no está no está todavía disponible es algo que está en el roadmap de ingeniería bueno que otra que otra pregunta tenemos por aquí déjame mirar tan 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 question and answers creo que no tenemos más no sé si en el en el chat pregúntame miro si tenemos en el chat chat cómo es posible llevar la la certificación cómo es posible llevar la certificación de los paneles edwards bueno José nos pregunta cómo es posible llevar la certificación de los paneles edwards cómo funciona el tema de certificaciones con este producto Fireworks requiere certificación si es un producto que requiere certificación dada su flexibilidad dada su sus capacidades es 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 ahora este curso de certificación hay dos cursos uno para clientes que trabajan con paneles BS o IO cierto en cuyo escenario esa versión del curso de Fireworks no requiere no tiene un prerequisito tú tomas simplemente la certificación Fireworks y en ese curso no se ve nada de la comunicación de los paneles EST3 y 3X y está la versión del curso que en la cual se ve todo se ve la programación de los paneles EST3 3X VS IO se ve todas pero esa versión del curso de Fireworks tiene como prerequisito el haberse certificado previamente en paneles EST3 o sea no puedes tomar esa versión completa de Fireworks si no te has certificado EST3 eso es actualmente pues esas certificaciones están en hold por la crisis de salud mundial no estamos teniendo clases presenciales al menos en América Latina en Estados Unidos están dictando cursos presenciales son se toman la sala con 3 o 4 estudiantes cumpliendo todas las normas de bioseguridad y distanciamiento pero pues son cursos que se están llenando muy rápido y son cursos que realmente están enfocados en el mercado interno de los Estados Unidos por dos razones la primera es por las restricciones de viajes internacionales que estamos teniendo en todos los demás países del mundo entonces por ejemplo en este momento en Colombia no podemos viajar a Estados Unidos a tomar el curso porque simplemente el aeropuerto no hay luz verde para vuelos internacionales entonces ahí el acceso está como restringido pero es más por las políticas de cada país estamos trabajando para en septiembre o en octubre poder tener versiones online de estos cursos ya tenemos en algunas líneas de producto cursos online certificación online como es el caso de OnGuard para la parte del ENEL de control de acceso pero en la parte de fuego particularmente en Edwards todavía no están liberados los cursos online que no están o en octubre 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 que no están por la parte de los cursos online que no están o en octubre